¿Qué rollo gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en su mejor canal, Chore Vlogs El video de ahora se va a tratar ni más ni menos como pueden ver en el titulo de este video Vamos a probar la sabrita más enchilosa del mundo One Cheat Challenger Y... El perro con el inglés Sí, el perro con el inglés Y, pues, el reto lo voy a hacer con mi mejor amigo, Brian Álvarez Aquí lo va a sacar su lista para que vayan a seguirlo ¿Qué piensas de la galleta, de la tabrita, perdón? Pues lo que he mirado y investigado es, según es 10 veces más enchiloso que el chile habanero Y también pues quiero dar un saludo al primo, el rastuto que nos mandó las papitas Saludados Saludos al primo y que tiene rastro esperando el video Saludos Mejor amigo, dile a la gente cómo vamos a empezar Bueno, el plan que estábamos aquí discutiendo es que vamos a empezar con los taquis Que esta nos ahorita, pues, un poco enchilosa Pero le vamos a agregar que es el chile de un palo pepas Que como sabemos aquí los que somos del Valle de Mexicali Es el chile más enchiloso de aquí se podría decir Y después vamos a empezar con... Bueno, seguir con el chile habanero Que, pues, los que lo han probado y tienen brava Está pasadita de verga Pasadita de verga Y por último vamos a estar con la papita que esperamos llegar después del chile habanero Pero igual lo vamos a probar De pedo El reto consiste en que no tenemos que probar nada de lo que tenemos aquí para quitarlo Enchilado Tenemos que aguantar el tiempo que más podamos Eh, eso se trata para agarrar cura En este caso tenemos lo que es un hito Tenemos donitas, tenemos ranchitos, tenemos leche Tenemos leche de santa clara y tenemos nuestra protectiva agua Así que pues vamos a darle gente, espero que les guste este video No olvides suscribirte y dejar tu like Vamos a empezar con lo más mínimo gente Nos vamos a decir de lo más mínimo a lo máximo Empezamos lo mínimo con los takis Chilampalo pepas Pero este chile gente, la neta si está perro No es algo que voy a decir que no La gente si está picoso En comentarios dejen que no han probado que tan picoso está Está pasadita de lanza Aquí ya van a echar las favoritas Pero échale bien pues Sí, para que nos rindan, para que nos rindan Mira gente No, no, no ¿Qué tal? Ok, vamos a probarlo ¿Quién no empieza? ¿Ya empiezas a probarlo? Vamos a equipar dos cosas, no? Dos Solo una, una para acá aquí Tres Para mí este chile no es la gran cosa Para mí es neutral Puedo probarlo, lo pruebo diario Es porque estamos impuestos a probarlo gente Pero Si tú Llegaras a venir aquí Al Al pueblo donde estamos nosotros Y llegas a probarlo Si te va a ser chiloso Anoto no tanto Pero Ya está para arriba Ya está para arriba A dos 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 Y no puedo masicar Así que Espera de unos 5 minutos Así que Vamos a tomar vueltas Opiniones Bryan A mí que se lo está jugando Está mintiendo Se me dice que es un chilo Le tiene miedo Le tiene miedo el reto Le tiene miedo el reto Le tiene miedo el reto No, no, es que la verdad Si me toman la micicada Cuando masico Me mueve un poco Pero está bien Vamos a darle Mejor cállate Bueno, sigue lo que es el Chilabanero ¿Qué vamos a empezar? Al mismo tiempo, al mismo tiempo Al mismo tiempo Una mordida Una mordida para aguantar esto Para aguantar esto Es el bueno pues Según ¿Con chile? Nada, si malo Una Dos Tres Algo viene, algo viene, algo viene Tenemos la suerte de que no estuvo tan chiloso Chilabanero Porque siempre suele salir chiloso Tenemos suerte de que no salió chiloso ¿Verdad? 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 Antes de hacerlos? Antes de hacerlos Esta es la galleta Miren, viene en un paquetito negro De nada más una Es una galleta para cada quien Viene con el receptivo ¿Verdad? 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 Hijo de tu macana Ah Es negra De mi color Miren No cambia mucho Cabe resultar que no más es una papita Y estar del agro de 25 a 30 dolares en Mercado Libre 60 dolares nos costos hacer este video así que suscríbete maldito a el primo, a el primo, a el primo, muchas gracias, de nuevo Edgar no es que, no lo vas a cobrar, no, hay que caer en tu galleta Edgar, muchas gracias por tu galleta Edgar, yo voy a caer porque te lo vas a cobrar esta es la que tengo miedo, así que pues, una, dos, tres a la cosa, a la cosa a la otra, es un precio, 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 es una 10, 10, 10, 10, 10 tenemos lecita también, para quitarlo, chila no, 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 aguanta, 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 déjale, no toma, aguanta, aguanta, aguanta No, 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 no Están tumbando Ah ¿Puiste tiempo? Que? Te lo juro Si ha vuelto real No voy a pasar el hilo weah No, no, no ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡No hay saliva! ¡Mira! ¡Mira! ¡Jajaja! ¡Yo mire videos que dijeron a alguien que dijeron al hilo! Vamos a comer danita No te se te hagan matar ¡Mira! ¡Más mexicanos! ¡Más mexicanos! ¡Ajajajaja! ¡Qué óptimo! ah que arco tengo que aguantar por ustedes tengo que ir por ustedes quiero probar unas bonitas de mandoja pero no lo voy a hacer ¿pudiste que no me toque? digo que no me toque me toque en la cabeza a ver quiero probar la leche dentro te lo juro quiero probar no voy a probar nada como unos 2 minutos 3 por lo menos 2 minutos aguanto 2 minutos voy a aguantar hasta 4 2 minutos mas y voy a tomar agua no me toque no me toque casi me voy casi me voy casi me voy 3 minutos gente ah 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 a ver se lo juro he aguantado por hacerme caliente pero por dentro esta me quema todo me estoy quemando por dentro ah 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 no voy a morir ni su botella de agua ah 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 la lengua te hace como que te arda, me arde bien, cuero los labios y la lengua me arde no siento los labios, siento que se entume pues, se entume, no toman nada de agua, aquí está mi leche, este fue por ustedes, a ver si puedo celebrar, yo puedo celebrar, que lo logramos, lo logramos, gracias a ustedes, a los que confiaron en mi, no tengo palabras para agradecerles todo lo que siento por ustedes, todo el apoyo que me han brindado, todo el apoyo que me han dado, voy a tomar un trago de este, voy a probar el ganchito, voy a probar las buenas, voy a probar todo lo que haya, voy a por ustedes, me estoy en el estomago esta bien así va, esta bien una broma, esto no pica real, no me paga esto si, no voy a comprar unos tiros fáciles ahora sí gente ahora sí gente ahora sí voy a tomar agua no, Barber Bunny Shop aquí, tengo unos cuartitos para salir adelante si quieren calarme agua, leche Redican la minder si yo voy a comprar algo que esos mas, me hayamos vale si yo amo cuando o Pues ha sido todo por este video gente, espero les haya gustado, no olviden suscribirse y dejar su like Algo que quieras decir, mandar un saludo a la gente No pues, un saludo vivo pa Pa la gente Pa la gente no, pa la gente Pa la gente que está ahí, la gente que nos mira La gente que está ahí La gente que está ahí, esa gente que me está guachando Saludido, pa que la gente Saludido nomás Entonces pues ya nos guachamos gente, espero les haya gustado este video Y pues En fin de cuentas no nos comimos Bonitas, pero ahorita vamos a tomar Ahorita vamos a hacer pijama con un mejor amigo Nos vamos a besar Y ya los demás pues Ya saben